¿Qué hábitos cambiaría? ¿Qué hábitos cambiaría para reducir el impacto mental y gastar menos agua? Porque gasto mucha agua, sobre todo cuando se pillan los dientes. Y, bueno, separar lo de la comida, tirar la comida, no sé, en otro lado. Porque la tiro con toda la basura y separar la basura, básicamente. Separemos todas las cosas que hagan mal para el ambiente. Dejaría usar envases plásticos, un montón. Las bolsas, que tratemos de no usarlas tanto, más que nada que desaparejan ya, ¿no? Y que usemos bolsas de cartón o tengamos una de tela que la usamos siempre. Con el agua también me mido, como que no es que ando... Yo lavo los platos con la canilla cerrada, después lo enjuago. En la ducha me ducho rápido. Cuando me lavo los dientes cierro la canilla y después me lavo para enjuagarme. También cerrar bien las canillas y tratar de usar lo menos posible. Consumir menos agua. Ya en las canillas en las casas tendrían que usar la de las estaciones de áfrica, de micro, que son un segundo y se cierran. Creo que también está teniendo eso. Prestarle más atención al agua que consume. Por ahí cuando me doy mucho morre. No es tan pronto pero tengo ganas de empezar un proyecto de reciclado. Tomarse el trabajo de clasificar la basura, que por ahí me cuesta. Empecé a andar menos en alto. Reducción del uso de papel. Creo que es el más urgente. Y de plástico, obviamente. Yo cambiaría el consumo desmedido y sin conciencia, digamos. Sabemos que hay muchas veces que consumimos cosas que vienen paquetito, adentro paquetito, adentro paquetito. Y sin pensarlo. Eso, separar los residuos más que nada. Y no sé, no usar, si puedo comprar cosas que no tengan mucho envoltorio también. O reducir los envoltorios, comprar más cosas sueltas. O que tengan envoltorios de papel y no de plástico. Andar menos. Pero lo que sí tendría que hacer es separar incluso la otra basura inorgánica. Porque no separo el plástico, por ejemplo. Tiro el plástico, todo junto con el vidrio, con los papeles. La separación de residuos. Y moverme más a patas, por ejemplo, podría ser una cosa que me haría bien y me gustaría hacer. Andarme en auto. Y levantaría menos un coche. Yo reduciría el uso de autos. Que la gente que tenga auto lleve a la gente que no tenga, que vaya caminando para aprovechar el combustible. Usar más la bici. O llevar a alguien. Llevar a alguien también. Usar el coche. Un poco más inteligentemente. La verdad es armar la bicicleta. Sí. Sinceramente. Tanto auto, tanto ómnibus. Pedalismo un poquito más. Utilización de un montón de cosas. Tendría que aprender. Me encantaría aprender a hacer cosas. Con los desechos. Bueno. Lo primero que tendría que hacer es dejar de fumar, supongo. Tirar más corillas. Le decía yo. Además, cada vez que estoy en un lugar no hay donde tirarla, no puedo tirar con el olor. Y digo, la puta madre. ¿Por qué carajo? No, nada. ¿Por qué la tiro? Y lo pienso y digo, no. Y... Y... Lo que tendría que hacer es juntar, por cada una de tiros, juntar dos. Fumar cigarrillos comprados. Guardar las colegias de mis cigarrillos en mi bolsillo. Con el agua. Alvarse los dientes. Con la cara. Cerrar la canilla. Acabamos de cerrarlo. Son simples cositas. O a la hora de comer algo, un fajón, un chupetín, guardarse el papel en el bolsillo. Y no tirarlo. Eliminar todas las bolsas. No hay ninguna bolsa. Este... El planeta, este... Después a... A todos los cigarrillos, este, también. Limpiar... Todos los cigarrillos y los dientes de los cigarrillos. Que no... Yo calculo que sería... Dejar de despedir bolsas. O dejar de recibir, por ejemplo. Porque siempre... No tengo esa costumbre. A veces me olvido y resuelvo las bolsas. Y sé que el plástico es un poco contaminado. Porque... Yo creo que el principal... El principal... Es esta vacancia del... El plástico. Para mí... Eh... Donde yo voy, llevo mi bolsa y yo... Sí, el reciclado del plástico. Todavía no estoy manejando mucho eso. Eh... Empezamos en casa con la división de la basura y demás. Pero bueno... Falta... Falta el reciclado. Tratar de dividir... Eh... Todos los residuos... En mi casa. Desde lo de separar... Lo he intentado muchas veces. Y me da bronca que termine todo en el mismo lugar. Entonces... Eso... A veces sucede, a veces no. Plantar árboles... He plantado árboles. Me gustaría mucho más tener una huerta. Eso sí. Poder... Poder producir las propias cosas. Tomates hasta luchudas. Separo la basura. O sea... Todo lo que es... Eh... Orgánico. Lo separo. Y hago compost. En el patio. Que eso sirve para abonar la tierra. Que la vamos cambiando y la vamos... Poniendo en la huerta. Las... Cáscaras de yebolla. De papa. De zanahoria. Las meto en tierra. Para que se arregine. Y borrar la tierra. Hacer tierra. Hártir. Directamente. Es decir... Todos tendríamos que hacerlo. Que quieren un fondo. Un poco de tierra. Lo que se llama el mantillo. Es decir... Mantillo es... Tirar eso. Taparlo con tierra. Y con lluvia. Y con sol. Y eso se va convirtiendo. En tierra frágil. Activar más. En mi propia huerta orgánica. Pero... Creo que... Plantar. Por ejemplo. Plantó bastante poco. O sea... Deberíamos plantar creo más. O al menos yo. Plantar un poco más. Y... Con esencia con la semilla. Por ejemplo. Creo que le damos muy poca importancia a la semilla. Y es el tesorito que tenemos ahí. Y no sé. Compartirla. Esparcirla. No sé. Darle valor a eso. Es... Es... La... La semilla. Es como la raíz de nuestro pueblo. Entonces... No se tiene que dejar. O sea... Es algo que... No pertenece. Y si queremos acabar con... Con un poco en el monopolio. Que hay sobre la alimentación que... Que hoy tenemos. Creo que es... Cuidar a una semilla. Esparcirla a un partido. Usar menos cosas de plástico. Aunque me encantan. Pero... Sé que son malas. El tema de la basura. Eh... La energía. Tendría que ser un cambio. Pero en mi vida. Tendría que solucionar varios temas. Separar la basura. Eh... Si. Las botellas. Se me dará gana. En todo. Los diarios. Me pongo en onda. Pero tampoco ayuda mucho. Eh... Tenés que llevarlo a tal lugar. O no hay. Y... Eso... Me... Me produce un... Un carrón. Entonces... Tiro todo. Pero... Sé que está mal. Que se paran las bucinas atónicas. Y tratar de poner bucinas, este... Que se muevan con el aire. Que se hagan ventiladores. ¿Viste? Que se hagan ventiladores. Que generen la electricidad. A la energía. Eh... Se dice mucho al respecto igual. Pero... Creo que sería un buen camino ir por una energía más limpia. Eh... Porque no nos damos cuenta. pero es muy fácil prender una luz, tener una compu que esté pasando música, estar filmando en este momento, todo consume recursos y yo particularmente separo la basura orgánica y reciclo gran parte del cartón y me parece que tendría que ir aún más lejos y seguir separando todo. La mayor parte de las cosas que se producen creo que son plásticos, aparte del orgánico. La gran bolsa es plástico. Por ejemplo, da mucho trabajo por el petroquímico, pero da mucho trabajo, cosas así. Y es algo mínimo, pero ya separar la basura es algo fundamental. O reutilizar, reutilizar las cosas, no tirar, por tirar, porque voy y compro otra. Ese es el problema también, el consumo. El consumo, el consumo muy masivo es un problema porque nada se recicla, se cambia. El medio ambiente reduciendo el consumo de productos petro, por ejemplo, te paro la basura, por ejemplo, en bolsas verdes y en bolsas negras. Digamos, basura reutilizable y basura no. En el estilo que no teníamos todavía conciencia del medio ambiente. La cuestión es que todos somos culpables de la contaminación, ya por el mismo hecho de tener hasta una cámara filmadora, porque esas cosas contaminan, como una batería de una celular, una netbook, una computadora. Incluso ya el hecho de tener un coche hace que seamos cómplices de la contaminación. Y a veces no somos conscientes, nos creemos que solo las empresas contaminan o los demás, pero nosotros no. De hecho, si estás en el mundo, contaminas. Es con la conciencia de uno nada más, la conciencia de cada uno de lo que haga con el planeta, que cada uno haga las cosas bien nada más. El hábito que me diría es el no ser activista, el no ponerme la camiseta, porque creo que todo el mundo ya sabe las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer o cómo ayudar al planeta, pero el no activar hace que quede en el nada. Y creo que esa es una gran falla que tengo, que sí tengo los conocimientos, pero tampoco activo y tampoco lucho para que otras personas lo hagan. Que la justicia existe y tengo fe que cada uno que aporte, cada uno un poco a todos, que si nos unimos todos, yo calculo que todo se va a poder hacer. Bueno, hay que unirse, si no, solo no podés hacer nada. Vos pensás bien y lo menos se te vuelve. Y pensás mal, o haces mal, y mal a lo largo se te viene.